La cadena de la chila del barrio Vanas al pato de достаточно quale la voz La cadena de la chila del barrio Vanitas al pato donde estamos a ver el cariño La cadena de la chila del barrio Vanitas al pat organsar una�edad de la calle Vanitas al pato de la pareja vayan Vanitas al pat Rovidas al pato de la chila del barrio Vanitas al pato de la Civil Vanitas al pato de la chila del barrio Y que se quiera matarlo el árbol y un pecho de trigo Y la cabeza de la tibia de barrio Música Y la cabeza de la tibia de barrio Y que las cabanas de su zona de lucha del rojo Oye, que va de coliseo, yo te imagino Y que se quiera matarlo de agua y de un muro de trigo